Dos mods bien perrones optimizados para tu celular Drawing Darkest y si este mod viene con 4 canciones que está épico la verdad Su peso es de 12 megabytes algo liviano para todo gama bajita porque en serio todo está optimizado full 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 100 likes y traigo un mod pack de 100 mods optimizados así que 100 likes papus 3, 2, 1, Down Cryptoon Eclipse Sonic.exe Demo y si este está medio porteado porque faltan los eventos Si eres un buen porteador te invito a que mejores este mod porque yo no más optimice todo no más faltan los eventos Pues este mod viene con una sola canción peso 40 megabytes Y te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita y clips épicos Música Música ¡Suscríbete al canal!